La imagen se hizo viral en redes sociales. Un inmenso estadio Cuauhtémoc lució semivacío en el juego de la jornada 9 entre Puebla y Pachuca. Y sí, por cada uno de los 7,676 aficionados que estuvieron presentes, hubo una proporción a hasta seis asientos vacíos. Y no solo ha pasado en la Angelópolis, también en Ciudad Juárez, Mazatlán, Torreón, Pachuca, Querétaro y la Ciudad de México, plazas donde en algunos partidos no se superó la barrera de los 10,000 asistentes. Así ha sido la constante en esta apertura 2024, que justo a la mitad de la temporada, va camino a convertirse en el torneo con la asistencia más baja desde que se levantaron las restricciones de la pandemia del COVID-19. En total, en los 83 juegos que se han disputado hasta la fecha, han asistido 1,581,281 aficionados a los 17 estadios de la Primera División, para un promedio de 19,052 seguidores por partido. Solo para darnos una idea de la caída, el semestre pasado en la fase regular de clausura 2024, se promediaron 23,314 personas por juego, más de 4,000 aficionados en cada partido. Mientras Tigres y Monterrey se mantienen como los equipos con las mejores entradas, ocupando más del 80% de la capacidad de sus estadios, hay otros que vienen en caída libre de manera inesperada. Los casos más concretos son Puebla y América. Por ejemplo, el torneo pasado La Franja tuvo un promedio de 17,473 personas que asistieron al Cuauhtémoc en cada partido. Hoy, esa cifra se ha reducido a la mitad, pues apenas contabiliza 8,667. Incluso es el equipo que peor porcentaje tiene de acuerdo al aforo de su estadio, al apenas ocupar el 18% de los asientos disponibles. Para las Águilas, la caída es más alarmante, pues luego de años de alternar entre el segundo y tercer mejor equipo con asistencia, ahora que tuvo que dejar el estadio Azteca, su gente decidió no seguirlo a la ciudad de los deportes. De un promedio de 42,162 asistentes, ahora pasó a 14,563, una disminución de casi 28,000 personas. Sí, aunque el aforo de la Azteca es mucho mayor al de la ciudad de los deportes, con la inercia que llevaba, tendría estadios llenos cada 15 días, algo que no ha sucedido. Además de las bajas entradas en los estadios, la audiencia por los partidos de la Liga MX tampoco es alta. De entrada, los 83 partidos disputados hasta el momento solo 31 han pasado por televisión abierta. Los demás se fueron a los canales de paga o a los servicios de streaming. ¿Es acaso esto una respuesta por parte de los aficionados luego de las críticas al manejo de la Liga MX? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo. ¡Gracias!